Hoy amanecí con ganas de comerme el mundo Y al abrir los ojos yo no duele ni un segundo Que si voy sonriendo se van olvidando penas Y a todos contagio con mi sangre caribeña Baila conmigo, siente como el ritmo te controla Y si no me crees, dime por qué estás bailando ahora Esto está che 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 Esto está muy chévere Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está muy chévere Báilalo Zumba 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 Esto está bien chévere Báilalo que te voy a ver Dale chamba que es lo que es Tú muévete Esto está bien chévere Báilalo que te voy a ver Dale chamba que es lo que es Muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa' que veas que no se inventó Vamos a vivir la vida Vamos a vivir momentos Es que yo no sé cómo Ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está Chévere 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 Esto está bien chévere Esto está bien chévere Báilalo que te voy a ver Dale chamba que es lo que es Muévete Esto está bien chévere Báilalo que te voy a ver Dale chamba que es lo que es Muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa' que vea que nos inventó Vamos a vivir la vida, vamos a vivir el momento Es que yo no sé cómo, ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está 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 Zumba Que rey Little pig en la casa Se juntó la familia Pisto Music Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Baila conmigo Y siente como el ritmo Te controla Y si no me crees Dime por qué está bailando ahora Esto está chévere 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 Esto está muy chévere 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 Esto está Esto está Chévere 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 Esto está Esto está Esto está Esto está muy chévere 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 Chévere